Seguimos en la línea de vídeos con bandas de resistencia, y para esta ocasión vamos a trabajar ejercicios para miembro inferior o lo que es lo mismo el muslo y la pierna así que no te pierdas estos vídeos. Vamos a iniciar con ejercicios para la parte frontal del muslo, después, y en próximos vídeos estaré explicando los ejercicios para la parte posterior del muslo, y al final veremos los ejercicios para las piernas. Como primer ejercicio vamos a empezar con la base de cualquier rutina de pierna, sentadilla, adaptando la sentadilla con ligas. Para iniciar las bandas de resistencia van a estar sujetadas o aplastadas sobre los pies para hacer la resistencia, vamos a insertar un tubo en la parte de las agarraderas para iniciar el movimiento. La ejecución será de la siguiente manera. Nos ponemos de pie con los pies separados a una distancia aproximadamente a la anchura de los hombros. Haremos un movimiento similar al clino cargada de halterofilia, en el cual haremos la flexión de cadera y de rodillas y jalando la barra hacia arriba, llevamos la barra hacia los hombros, ya estando de pie vamos a hacer un empuje llevando la barra hacia arriba para pasarla a la nuca. A partir de allí estaremos en la parte inicial del movimiento. Estando en la posición inicial vamos a realizar una anteversión pélvica, y después vamos a inspirar profundamente para que la porción interna torácica impida que el tronco se incline hacia delante, y vamos a flexionar las rodillas y cadera hasta alcanzar la horizontal con el suelo. Después regresaremos a la posición inicial. En todo el movimiento los abdominales van contraídos. Este ejercicio es muy bueno para trabajar los cuadríceps, glúteos, los isquiotibiales y nuestros músculos estabilizadores. El segundo ejercicio que queremos sustituir es la sentadilla frontal y será muy similar a la ejecución anterior. Haremos todo el movimiento descrito en el ejercicio anterior hasta la simulación del clín, ya estando erguido recargaremos el peso en nuestros hombros. A partir de allí estaremos en la parte inicial del movimiento. Estando en la posición inicial vamos a realizar una anteversión pélvica, y después vamos a inspirar profundamente para que la porción interna torácica impida que el tronco se incline hacia delante, y vamos a flexionar las rodillas y cadera hasta alcanzar la horizontal con el suelo. Después regresaremos a la posición inicial. En todo el movimiento los abdominales van contraídos. Este ejercicio es muy bueno para trabajar los cuadríceps, glúteos, los isquiotibiales y nuestros músculos estabilizadores. El tercer ejercicio que queremos sustituir es la flexión de rodillas con mancuernas o sentadillas con mancuernas. Este movimiento es más sencillo que los dos ejercicios anteriores. La posición será de esta manera. Vamos a sujetar las bandas de resistencia con nuestro pie sobre el suelo, lo más pegado al suelo que se fuera para formar una buena resistencia. Vamos a tomar una agarradera en cada brazo, vamos a mirar al frente, vamos a inspirar, vamos a realizar una anteversión pélvica, iremos efectuando la flexión de rodillas, cuando el femoral de alcance lo horizontal en relación al suelo vamos a hacer una extensión de rodilla para volver a la posición inicial, y vamos a inspirar al final del esfuerzo. Este ejercicio trabaja principalmente los cuadríceps y los glúteos. El cuarto ejercicio que queremos sustituir son los desplantes o zancadas. Vamos a iniciar sujetando la banda de resistencia a un poste, en la parte más baja, vamos a rodear el poste en varios giros, para que pegado al poste tenga más tensión y se sujete bien la resistencia. Con cada mano vamos a sujetar una agarradera. Vamos a pararnos erguidos y vamos a dar una zancada hacia atrás manteniendo el tronco lo más recto posible, el pie que quedó al frente debe estabilizarse en lo horizontal al suelo, o ligeramente debajo, regresamos a la posición de inicio haciendo una extensión de rodilla con el pie que está al frente, vamos a trabajar este pie hasta terminar la serie, y terminando, vamos a cambiar de pie haciendo la misma ejecución. Este ejercicio trabaja muy bien los glúteos, los cuadríceps y los isquiotibiales. El quinto ejercicio que queremos adaptar es la máquina de extensión de rodilla para piernas. Comúnmente las sillas tienen travesaño sobre las patas. Entonces lo que haremos será sujetar la banda de resistencia sobre el travesaño trasero de la silla. El paso siguiente es llevar las agarraderas hacia el frente por debajo del travesaño frontal. El tercer paso será hacer un nudo tipo alondra a las agarraderas de la banda de resistencia, en este nudo vamos a meter nuestro pie hasta donde se pueda. Ya acomodados vamos a tomar el asiento de los costados con las manos. Las rodillas estarán flexionadas hacia abajo y allí vamos a hacer la extensión de rodillas llegando a la horizontal. Este es el mejor ejercicio de aislamiento para cuádriceps. Y como es un ejercicio monoarticular es muy recomendable hacerlo al final de la rutina. El sexto ejercicio que queremos adaptar es la aducción de muslos en polea baja. Vamos a sujetar la liga a un poste. Vamos a hacer de nuevo un nudo alondra con la liga y vamos a meter nuestro pie sobre el nudo que hicimos. Procuraremos estarlo más pegados al poste. Con el pie que no está sujetado vamos a dar un paso hacia afuera. Para dar más estabilidad podemos sujetar el poste del mismo lado que está sujetado en nuestro pie, Extendiendo el brazo, llevaremos nuestro pie que está sujetado al frente del pie que está estabilizando el movimiento, haciendo una aducción de muslos. Este ejercicio trabaja el conjunto de aductores. El pectilio, aductor menor, aductor intermedio y aductor mayor y el recto interno. Al igual que el movimiento anterior es recomendable hacerlo en los últimos ejercicios de nuestra rutina para muslos. En cuanto a series y repeticiones todo dependerá del objetivo que tengamos como dijimos en videos anteriores. Si trabajamos de 1 a 5 repeticiones estaremos dándole énfasis al trabajo del sistema nervioso central y la fuerza muscular. Una característica de este trabajo es que la hipertropia que genera no es mucha. El trabajo de 6 a 12 repeticiones es enfocado a la hipertropia muscular en el usamiento transversal de la fibra muscular. Y el trabajo de más de 15 repeticiones se enfoca en la resistencia muscular. La característica de estas fibras es la resistencia pero produce muy poca hipertropia muscular. En cuanto a series hablamos habíamos dicho una regla que decía que las series y repeticiones son inversamente proporcionales. Por ejemplo, haciendo un trabajo de hipertropia podríamos hacer 4 series de 10 repeticiones, pero en el caso de la fuerza estaríamos haciendo 8 series de 2 repeticiones, y de igual manera en el trabajo de resistencia podríamos estar haciendo 2 series de 20 repeticiones. Espero me haya dado a entender y si te gusta mi trabajo comparte, esto me ayudará mucho en YouTube. Saludos.